Mini PC ASUS ROG NUC14 que llega al mercado a un precio de 2.499 euros. El ASUS ROG NUC14 se trata del primer mini PC que lanza ASUS de la gama NUC después de haberle comprado el negocio a Intel. De esta forma hablamos de una gama de ordenadores de tamaño compacto, pero con un hardware extremadamente potente para el tamaño para las dimensiones de estos sistemas. Evidentemente es un NUC de la serie gaming de ASUS ROG, por lo que está enfocado al alto rendimiento, presumiblemente, todo ello bien refrigerado. Y claro, todo esto se resume en un elevado precio. También hay que tener en cuenta que esta gama de dispositivos parte desde productos para uso ofimático y multimedia. Ahora bien, los modelos más avanzados siempre han sido caros debido a la dificultad de embutir una CPU y GPU de alto rendimiento en un equipo tan compacto. Estas son las especificaciones del ASUS ROG NUC14. Con unas dimensiones de 270 x 180 x 50 mm de espesor, 2,4 litros y un peso de 800 gramos, el ASUS ROG NUC14, NUC14S RKU9189A2I, ofrece una CPU de 16 núcleos. En concreto, el Intel Core Ultra 985H. Este procesador se acompaña de una NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile, junto a 32 GB de memoria RAM DDR5 a 5600 MHz en configuración Dual Channel, 2X 16 GB, y un SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 GB de capacidad, ofreciendo espacio para otras dos unidades. Ahondando en la información, la CPU ofrece una CPU con 16 núcleos y 22 silos de procesamiento. Estamos ante una configuración de 6X núcleos de alto rendimiento P-Core, 8X núcleos eficientes E-Core, y 2X núcleos aún más eficientes LP-E-Core. Este procesador funciona a una frecuencia turbo de 5,1 GHz, cuenta con 23 MB de caché L3, y alcanza un TDP de 45 W. Esta CPU cuenta con una potente IGPU Intel Arc CLPG. Basada en la misma arquitectura alchemist que da vida a las GPU Intel Arc, viene a competir con la IGPU más potente de AMD, la Radeon 780 M. La NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile tiene una gran diferencia respecto a la versión de sobremesa. Si además de tener menos rendimiento 4608 CUDA-Cores vs 5888 CUDA-Cores, también tiene menos memoria. Esta cuenta con 8 GB GDDR6 frente a los 12 GB de RAM del modelo de sobremesa. Así que es una desventaja de este ASUS ROGN UC14 respecto a un PC más grande con una RTX 4070 de sobremesa. Resto de especificaciones. A nivel de conectividad, el ASUS ROGN UC14 es bastante completo. Esto se traduce en tener un puerto USB 4 a 40 Gbps, 4X USB 3.1 a 10 Gbps, 2X USB 2.0, 2X DisplayPort 1.4 a un puerto Ethernet Intel y 226. V arroba 2,5 Gbps, Wi-Fi 6 e iBluetooth 5.3, conector de auriculares y un lector de tarjetas SD. A nivel de sistema operativo, llega con Windows 11 preinstalado. El ASUS ROGN UC14 con esta configuración ya se ha podido encontrar a la venta en Europa por 2.499 euros. Existe una variante más económica con el Intel Core Ultra 755-18 núcleos. Este también se acompaña de 16 GB de RAM y una NVIDIA GeForce RTX 4068 GB por 2.094 euros. Evidentemente son unos precios muy altos, incluso más altos respecto a un portátil con el mismo hardware. Por ejemplo un portátil con una CPU AMD Ryzen 7 7 8 40 HS, GeForce RTX 4070, 32 GB RAM y SSD con 1 TB de almacenamiento cuesta 1.429 euros. Y claro, además de ser más barato, ya te incluye la pantalla, el ratón y el teclado. Saludos. Saludos.